Primavera de 1990. Uno de los mayores escándalos de fraude en la historia de Las Vegas tiene absorta la ciudad de las luces de neón. La empresa American Coin, una compañía fabricante de máquinas tragamonedas acusada de alterar los chips de las computadoras en sus propias máquinas para anular los premios. Este fue uno de los casos más sonados en la historia del control de juegos de Nevada. Fue una gran mancha en la industria. Fue una mancha para la oficina de control de juegos en esa época. El experto en informática Ron Harris tiene el caso a su cargo. Ha descubierto que American Coin forzó a su programador Larry Volk a alterar los chips adentro de las máquinas. Ahora Harris ha convencido a Volk de atestiguar en contra de American Coin, lo que sería una importante victoria. Larry Volk tenía conocimiento de que los propietarios de la compañía sabían que las máquinas estaban allí. Esto era muy difícil para Larry Volk, quien estaba preocupado por su seguridad. Le preocupaba lo que pudiera ocurrirle. Larry Volk fue avaleado a la entrada del estacionamiento de su casa. El señor Volk fue asesinado porque él era el testigo principal de ese caso particular. Ron estaba muy enojado porque Larry había sido asesinado. ¿Muerto? ¿Debido a un juego de video de póker? No tiene sentido. De algún modo, él se sintió responsable por su muerte. Alguien con quien estaba trabajando, un testigo de un caso de fraude, fue ejecutado a la entrada de su estacionamiento. Fue traumático. Sin la colaboración de Larry Volk, para dar su testimonio, el caso de American Coin sucumbe, contribuyendo a que Harry se sienta peor. Se salieron con la suya. Estaba disgustado porque los que cometieron el crimen nunca fueron procesados por ese delito. Algo comenzó a darle vueltas en su cabeza. Esa fue quizá la primera semilla que lo encaminó en el rumbo que después tomó. Me sentía muy presionado. Tenía muchos problemas. Ron Harris decidió alterar las máquinas él mismo. Sabía cómo American Coin lo había hecho. La manera de hacerlo terminará siendo uno de los planes más brillantes en la historia de Las Vegas. Fue de hecho un movimiento absolutamente genial y siniestro. Ron Harris no es la única persona afectada por el caso de Larry Volk. En realidad afectó por completo a la oficina de control de juego. Y el impacto fue tal que más bien le explotó en sus narices. La oficina de control de juegos modifica su modo de supervisar las máquinas tragamonedas. Ingenian un plan para asegurarse que las máquinas no sean alteradas una vez que hayan sido instaladas. La oficina de control de juegos pone a Ron Harris a cargo del programa. Ron, ¿ya está listo el sistema? Claro, seguro que sí. Fui yo quien construyó el equipo que emplearon para evaluar los chips del interior de las máquinas. Hola Ron, ¿cómo estás? Los agentes realizaban operativos de inspección sorpresivos. Revisemos esa que está en el medio. Conectaban una computadora portátil en la parte de atrás de las máquinas tragamonedas. Sacaban los tableros de los circuitos, extraían el dispositivo que contiene el software. Y empezaban a examinar el programa para asegurarse de que se trataba del mismo que la oficina había aprobado. Si el código del chip no concuerda con la copia maestra oficial, la oficina de control de juegos puede detectar que la máquina ha sido trastornada. Las máquinas que no contuvieran el programa de software aprobado por la oficina de control de juegos se clausuraban. Lo que la oficina desconoce es que su experto digital superestrella se ha vuelto en su contra. Modifiqué el programa en ese equipo de manera que en realidad lograra alterar el chip cuando ellos estuviesen examinándolo. Y lo que en verdad logró fue conseguir que las personas que intentaban evaluar el correcto funcionamiento de esas máquinas, crearan en cambio dispositivos falsificados dentro de las mismas. Era el equipo que ellos estaban empleando para evaluar a las máquinas lo que las saboteaba. En los siguientes seis meses, los agentes de la oficina de control de juegos falsificaron otras máquinas tragamonedas. Era tan astuto como un zorro. Era brillante. Se suponía que se trataba de un individuo que los supervisaba todo, quien se aseguraba que los juegos estuvieran funcionando del modo correcto, cuando de hecho era él quien los estaba descarriando. Ron Harris está deseoso por hacer su primer ataque a las máquinas tragamonedas digitales de Las Vegas. Quiere comprobar si su plan ha funcionado. Harris utiliza los archivos de la oficina de control de juegos para ubicar una de las máquinas que él sabe está amañada. Él logró ubicar la máquina tragamonedas, el casino, y exactamente el lugar de este en el que la máquina se localizaba. Harris se coloca frente a la máquina tragamonedas saboteada. Es un movimiento peligroso. Como agente de la oficina de control de juegos, le está prohibido jugar en las tragamonedas. A quienes trabajan en la oficina de control de juegos, no les está permitido jugar en los casinos. Es un conflicto de intereses. Forma parte del contrato que firmamos cuando ingresamos a la oficina. No quería que se me viera allí jugando en la máquina. Eso no hubiera estado bien. Pero Harris está dispuesto a correr el riesgo. Él ha programado a la máquina tragamonedas para despachar su carga únicamente tras recibir una secuencia específica de monedas. Lo jugué. Seguí la secuencia. Tres, después uno, luego dos, tres, después cuatro. Era una larga serie de monedas. La secuencia exacta de monedas arroja un premio gordo en un cierto momento. El chip alterado de la máquina reconoce la secuencia programada por Harris e inmediatamente abre crédito por 200 puntos que se agregan al contador de puntos de la máquina tragamonedas. Son unos rápidos 200 dólares. Hice eso de tal manera que no tuviese que jugar 20,000 veces, ni tampoco introducir 200 dólares para comprobar si en verdad el programa había funcionado. La elevación repentina en los puntos significa que Ron ha alterado la máquina con éxito. Me quedé perplejo, pero comprobé que había funcionado, que mi programa había corrido con éxito dentro de la máquina. Harris se da cuenta de que enfrenta un tremendo dilema. Los grandes premios en las tragamonedas atraen demasiada tensión y Harris no puede arriesgarse a ser atrapado. Solo busqué jugar los 200 puntos iniciales y salir de ellos. No pude hacerlo. Me encontraba allí jugando y ganando limpiamente. Hice otros intentos de perder dinero y así poder retirarme. Por lo general la gente tiene problemas con las tragamonedas porque pierden dinero. Y yo estaba allí teniendo problemas con las máquinas porque continuaba ganando. Intentaba apartarme de ella. Finalmente pude salir de allí. Se sintió orgulloso de sí mismo al salir del casino. Sentí mucha excitación. Lo había logrado. Harris está comenzando. Antes de acabar el año habrá alterado todas y cada una de las máquinas tragamonedas de Nevada. Pensó que podía continuar haciéndolo, dándole un poco a todos. Ron convirtió las máquinas en su propio cajero automático. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo más puede la máxima superestrella digital de Las Vegas mantener esta mascarada? Para extirma folks increíble la mitad de cerca. No también podía venir. Utilizar la mitad de la mitad del casino. También seleccionó la mitad de las Marguer familias europeístas. trades cartón Aires de la mitad. Ы